Y esto sucedía en el partido, la amonestación para Boada por la falta cometida contra Feroz. Del penal se encargaba Renato Fabio para marcar su primer gol en el partido y el primero de la Liga de Loja, que iba a concluir a cerrar su victoria con esta terrible equivocación del primer central Boada, inadmisible para un jugador de ese sector y de su experiencia. Y Renato Fabio así marcaba el 2 a 0 final del conjunto ecuatoriano en su debut internacional.